Y estamos acá otra vez Fernanda en esta tarde. Es una tarde especial lluviosa como para trabajar. Especial, para estar acá en el taller para compartir con toda esta gente. Realmente estoy tan contenta, es tan lindo esto. ¿Y cuál es a tu criterio? Porque después vemos trabajos tuyos que se reproducen por todos lados como los hongos. ¡Feliz! ¡Contame! ¡Por lo menos! Como decían recién este Mónica, o sea, es lindo que la gente pueda todo esto canalizarlo, que todo esto sirva justamente para tener seminarios, cursos. A veces, bueno, los lugares se ponen en forma espontánea, uno no se propone, ¿no? Pero soy consciente que sí, muchísimas profesoras son mis alumnas, pero lo vivo con alegría. Me da mucho placer, mucho algo, un sentimiento, decir, bueno, qué lindo que la gente pueda encontrar en esto una salida laboral, muchas venden. Y que a muchas profesoras vos les sirvas de inspiración con tus trabajos y a partir de eso comiencen a crear y que empiecen a dar sus clases. La verdad es que es un privilegio también para muchos profesores contar con tu enseñanza y que a partir de lo que vos vas generando, les sirva a ellas después como para que puedan dar sus clases a partir de esto. Es la idea y yo siempre digo, a ver, ¿cómo saco las ideas? Siempre pienso si esto lo voy a poner en mi casa, es lo primero que pienso. Si digo sí, lo pongo en mi casa, ahí es cuando digo, es algo que me gustaría enseñar. Porque lo que más quiero es que la gente tenga hermosos lugares, que gaste poca plata, que se inspire. Que si vamos al super hotel porque viajamos o miramos una revista, decir, ¿por qué no lo puedo tener yo también? Y que veamos que a veces son ideas, no tanto gasto o inversión. Sí, a veces es cuestión de criterio y no contar quizá con materiales que sean muy inaccesibles o muy caros. Tal cual, Luis. Y aparte también darle a la gente las herramientas de diseño, que nos demos cuenta todo lo que se puede hacer, la cantidad de estilos que podemos aplicar, para que justamente tengamos personalidad, que tenga identidad. Si tuvieras que definir un estilo del programa de hoy, que conjugue un poco todos los trabajos que vas a hacer hoy, porque son varios, ¿cuál sería el estilo con el que vos dirías, esto se llama de tal o cual forma? Mira, vos sabés que a mí me encanta lo moderno, lo distinto, lo novedoso, soy una apasionada de la decoración, de los diseñadores de la Argentina, del mundo, de Europa y de todos lados, entonces en realidad siempre me inspiro en eso. Así que siempre son tendencias mis programas, lo que van a ver el año que viene, porque es tan avanzado que justamente, bueno, es para eso, para que estén adelantados a lo que se viene. ¿Te parece que pedamos la apertura? Ah, sí, todavía no había empezado, entonces sí, empecemos el programa. Ah, sí, todavía no había empezado. Ah, sí, todavía no había empezado. Es tan enorme el encuentro, bueno, con todos los compañeros, obviamente, con todos ustedes que nos están ahí, acompañando siempre, con tanta energía, con tanta buena onda, es a veces uno hasta siente como que es poco, ¿no? Como que todavía falta más y esa es mi inspiración, esa es mi motivación permanente y no tengo a veces palabras para agradecer. Yo creo que con un gracias es más que suficiente. Y por el otro lado, bueno, explicar un poquito cómo va a ser la clase, porque los que me conocen saben que lo mío siempre es ecléptico, así un despliegue. Van a ser tres bloques con tres temáticas, hablando de trabajos de decoración, como es lo que más me gusta a mí. Y en el primer bloque les voy a enseñar, y para esto, como siempre, preparo imágenes porque me gusta que veamos las piezas ambientadas, cómo cambian, cómo nos motivan cuando hay una ambientación, porque empezamos a entender de qué se trata. Entonces vamos a ir pidiendo las imágenes al señor director para que veamos este memo. Son estas pizarras de vidrio. Bueno, me encantan las pizarras de vidrio para los chicos, ¿por qué? Porque son limpias, ¿sí? Justamente no tiran polvillo como las tizas y demás. Son pizarras muy modernas que se trabajan, se escriben con fibras al agua, entonces se limpian muy, muy fácil. Bueno, podemos usar la idea esta de hacer como una grilla, entonces uno puede tener como organizado. Me encantan para las cocinas también. Acá la tenemos con el tema utilitario, o sea, le podríamos agregar algunos accesorios, y en este caso me sirve para colgar repasadores o bueno. Siempre tengan en cuenta ese estante que se le pone como para apoyar la fibra y demás. Bueno, pueden ser en negativo, entonces se trabajan con fibras blancas y demás. Además, acá lo tenemos también en negativo, o sea, que es el pizarra, la pizarra en sí misma es oscura, es negra y la escritura es en blanca. Y yo acá en el piso, para hacerlo más fácil para ustedes, lo hago en positivo, que es blanco, para trabajar con las fibras comunes. Bueno, vamos a ver un poquito el proyecto que les traje. Es un mega, mega marco que me encanta y me gusta la unión de materiales, o sea, poder reciclar. Podríamos, porque a veces cuando tenemos estos super marcos, siempre se nos ocurre hacer el espejo. Bueno, no, no siempre es el espejo, la pizarra también, bueno, como les decía, es de vidrio. Y bueno, y para darle justamente un carácter más exclusivo de diseño, decoración, está todo realizado, la parte de la composición con los esténciles de H&N, pero a diferencia del esquema tradicional que es pintar con un esténcil, acá voy a combinar tres esténciles y a su vez le doy un carácter como si estuviera pintado a mano, ¿sí? Me parece que es lindo que entendamos que el esténcil es muy creativo, se puede hacer muchísimas cosas y entre todas ellas, bueno, esta idea que les traje hoy. Entonces, como es una... Hola Fer, te voy a interrumpir porque mirá, mirá, mirá cómo son las chicas coloral. Hay un mensaje que dice, hola, perdón, pensé que era Leti, mil disculpas. ¡Ay, bueno, Leti también! Leti, besos, besos. Bueno, hagamos un programa de la robota. Sí, totalmente. Pero claro. Dijeron, está Leticia haciendo trabajos de decoración y no entendía, está Fernanda Robarela en la tarde de coloral. Somos un grupo de distintos especialistas, entre ellos está Leti, bueno, estuvo Mónica hace un ratito, y bueno, cada uno de nosotros aporta a la señal su estilo, su dinámica, sus temas, y conmigo es decoración, ambientaciones, reciclar, darnos cuenta... Y vos sabés que Perú está full, vamos a agradecer a toda la gente que nos ha visitado en el estande mega internacional. Bueno, tenemos una exposición, 2019 se viene la exposición de Coloral. Julia Elvira Salazar Chataco dice, tu creatividad y tu buen gusto, bienvenido sean, saludos desde Lima. Bueno, primero quiero decir que en nombre de todo el equipo, porque lo hemos vivido, los que no hemos ido, lo hemos vivido como si estábamos allá, cómo lo han recibido a todos los argentinos, a los profesionales, los recuerdos, las imágenes. Yo realmente me emocionaba, me emocionaba de ver todo lo que generó este país con nosotros, el amor, el respeto, la educación, y bueno, es digno de admirar y de resaltar, y nos motiva tanto a todos nosotros para comenzar este camino, que obviamente no es solamente para Perú, sino para toda Sudamérica y Centroamérica, y América en general, porque bueno, ese es el objetivo de esta señal, de ayudarlos, de capacitarlos, de actualizarlos. Graciela Guzmán dice, sí, qué bella gente, y el locutor lo más, gracias, 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 gracias. El locutor, ¿ves que lo han conocido? Ese señor es mascarado, lo ves poco. Vamos a estar en Perú, Fernanda, dando unas clases, ya vamos a empezar a anunciarlo, con Paola Chau Morillas, tenemos que comunicarnos a ese número de teléfono que estamos ahí. Ahí tiene en pantalla justamente los datos, porque esto voy a estar en el mes de agosto, no falta tanto, por supuesto hay cupo, y bueno, hay proyectos, proyectos súper modernos, entre uno de ellos que pide mucho y es un tema de hoy, es el de los fluidos, ¿sí? Son nuevas técnicas, formulaciones, siempre desde este lenguaje, que se pueda realizar, que es todo factible, que no tienen que ser los súper especializados, que justamente trato de ser lo más didáctica posible, para que nos demos cuenta que se puede, son herramientas, y que pueda después servir para dar seminarios, cursos, decorados. En el mes de agosto, Fercita, estamos allá, teléfono 999795390, se comunican directamente con Paola, y ahí van a poder charlar sobre los proyectos que vamos a estar haciendo. Te cuento que está también Edi Soto, saludos desde España, Mada Paso desde Brasil, amo Coloral, bellísimo equipo, muchas gracias, saudas sois Brasil, obrigado, Mada Paso. Bueno, hay que empezar a aprender idiomas, ahora, mi portugués es como el tuyo, ¿viste? Yo pido disculpas siempre cada vez. Mucho obrigado, vamos a hablar devagar, despacito, justamente para que, bueno, nos puedan entender, pero bueno, muy bienvenidos, súper bienvenidos, y acá estamos justamente para pasarla lindo, para divertirnos, para darnos cuenta que todo esto es posible, y bueno, vamos a empezar con este primer proyecto, que justamente está trabajado con estos esténciles, que tienen todos los datos también para poder adquirir la línea, y como yo les explicaba, si bien hoy ya las tendencias de las empresas también es actualizarse y darnos materiales, hoy la empresa H&N nos está preparando esténciles que yo le puse de nombre Mega, ¿no? porque tienen que tener un tamaño y un concepto que justamente me facilite, acá vamos a ver el tamaño, miren lo que es, y es justamente una silueta como si fuera de un marco, que tiene muchísimas utilidades, o sea, si es la primera vez que van a hacer un esténcil, lo pueden usar tal cual como viene así, directo de la empresa, pero como siempre hay gente que le gusta crear y ponerle su impronta y su diseño, vamos a ver cómo lo podemos ensamblar, entonces, ¿por qué lo voy a ensamblar? porque como yo les explicaba, esto es un marco que a lo mejor vamos a reciclar, y que tiene una medida estándar, entonces es muy difícil que justo el esténcil tenga la medida que yo necesito, entonces para esto yo tenía que ensancharlo un poco más y alargarlo más, y por eso empecé a adaptar con otros esténciles que tengo, porque bueno, la idea es así, uno empieza a tener una colección de diseños y bueno, veamos todo lo creativo que es. El primer paso sería, vamos a mostrarlo acá, ven, el esténcil original es este, yo lo voy a acomodar, es acá, ven que el que yo hice es más grande, entonces diagramé la parte inicial, o sea, que el ornato en la parte superior es mucho más importante que en la parte inferior, justamente para generar este carácter como si fuera un marco adentro de otro marco, también me divirtió eso, jugar con los conceptos y las composiciones, entonces yo marqué la primera parte donde yo iba a hacer la primera composición, como este esténcil, tanto de arriba como de abajo, se repite el diseño, yo quería darle un carácter y una impronta, seleccioné de la misma empresa, ¿no es cierto? este esténcil, que es un mandala, ven, es un mandala, entonces ¿cómo empecé el trabajo? pongo primero este y pinté, ahora vamos a mostrar todo como está hecho, este es el primero, ven, y pinté, ahora vamos a mostrar como se hace, levanté y acomodé el segundo, que es este, ven, para hacerle el ornato, usé la flor de lis de este mandala, tapé la parte del esténcil que yo no quería pintar y le hice mucho más grande la parte superior de lo que sería la pieza terminada. en el lateral, como me quedaba muy finito y necesitaba justamente generar ese volumen y acomodarlo sobre el marco, este es este que me encanta, estas mariposas soñadas, que son divinas, miren, miren el tamaño, por eso lo muestro, porque es difícil conseguir material de estas características, bueno, H&N nos provee de todo esto, es un amor, un beso muy grande a todos, a Nancy, y también lo acomodé, en este sector, entonces también marqué, ven, ensanché, lo enganché en este lugar y ahora vamos a mostrar como se hace. Para trabajar con este esténcil, yo limpio el vidrio, es el mismo vidrio del marco, no es cierto, son vidrios comunes, vidrios de 3 milímetros, agarré con alcohol, un poquitito de alcohol, un género seco. Mientras estás trabajando, Fer, vamos a contarle a la gente que lo que vos hiciste fue, usaste 3 esténciles para hacer una misma composición. Eso mismo. Lo que podemos hacer a partir de esto es abrir la imaginación, crear, y no tener que ir a comprar un esténcil por cada trabajo que tenemos que hacer. Un poco esa es la idea y otra cosa que nos demos cuenta que podemos dar un diseño propio, porque si no, claro, el diseño queda estático, siempre es el que compré, usé. No, acá nos damos cuenta que yo adapto, creo, ensamblo, combino, entonces un esténcil en realidad me da muchísimas alternativas, por eso dije, hasta una mariposa que no tiene nada que ver con un marco, lo adapté al marco. Voy a ir despacito mirando para acá para que ustedes sobre la pieza terminada me entiendan. Acá está puesto lo que es el mandala, ven, ven que está ahí bien marcado, acá está el mandala, que es esta parte. Después tenemos el tradicional original que me preparó Nancy, amorosa, ven, este va acá, ahí lo vamos a acomodar, ahí, ven, este va acá, que es esta parte. Y a partir de acá, ensamblé este rulo que me fascinó y aparte lo ensanché, porque si no me quedaba muy chiquito, me quedaba desproporcionado. Lo enganché acá. Por supuesto, pues voy tapando lo que no me interesa. Acá sigue, en la parte de abajo, sigue el básico, que es este, el que Nancy tiene original, ven, acá abajo sigue el otro. Y así es como ustedes pueden crear y adaptar y ensanchar o afinar o generar el diseño de esta manera. Bueno, acá yo entonces ya lo tengo, está más que clara la parte técnica, lo acomodo acá. Y bueno, y para esto, como es un vidrio y en realidad la parte de la pintura está del lado de atrás, o sea que esto va a estar totalmente protegido y es totalmente noble, o sea, esto se puede lavar, no tiene ninguna dificultad. Voy a trabajar con pinturas al agua. Bueno, también agradecer la nueva empresa que me va a acompañar y que estoy muy contenta, muy contenta, porque estos productos son maravillosos. Yo ya los conocía por la nobleza, por las características. Van a ver todo lo que hacemos con estos materiales. Son de altísima calidad y aparte, muy preparados para los profesionales, para todo lo que es restauración, para todo lo que es fresco. Bueno, vamos a ir de a poco con los productos de Decora, porque justamente son tan nobles y tan importantes que nosotros tenemos que ir de a poco reconociéndolos. Para empezar, vamos a empezar por este acrílico, que es un acrílico que por lógica no se puede trabajar en vidrio, porque se supone que sale, pero es tan resistente y con tanto poder cubritivo que yo lo voy a usar del lado de atrás y ahora van a ver cómo me va a costar sacarlo. Está pensado en el caso del vidrio para esta aplicación. Bueno, no es una pintura preparada para vidrio, ya vamos a ver pinturas para vidrio, ya vamos a ver pinturas para metal, pero bueno, no quiero enloquecer con los materiales porque si no después no vamos a poder aceptar los conceptos. Pero bueno, vamos a la clase de hoy. Estamos con este stencil, bueno, una esponja que tiene que estar seca, pedacito chiquito. Agarramos el acrílico, lo voy a descargar justamente en otro vidrio, ahí saco el exceso de pintura, ya lo acomodé, saco bastante, cuando siento que no pinta, miren la pintura es impresionante, la carga que tiene este acrílico, ahí va, voy a empezar a hacer pequeños golpecitos, no estampen así, vayan despacio porque la idea es marcar el diseño. Bueno, ya hemos hecho muchas clases con esto, o sea que no me voy a detener porque quiero detenerme en cosas que sé que son novedosas y mi idea siempre. Bueno, así van a pintar todo, la silueta, ahí van viendo cómo les queda, que es esta parte que tengo acá. Fer, viste que la gente ya empieza a hacer preguntas, ante todo queremos decirle que acá nos están confirmando, Paola Chaumorillas, que los productos de Decora van a estar muy pronto en Lima, así que Fer, cuando vayas para agosto los productos ya van a estar allí. Y Sonia Rodríguez dice, ¿se puede usar pintura a la tiza? Se podría usar pintura a la tiza, sí, sí, siempre recordemos que estamos atrás, trabajando atrás porque esto yo quiero que les funcione, que realmente lo puedan lavar las veces que quieran. O sea, queda en el reverso del vidrio para limpiar, uno limpia del lado que no está pintado. Exacto, pues se supone que lo vamos a usar y bueno, vamos a darle mucha agua, pues se lava con agua porque lo usamos con fibras al agua. Bueno, una vez que yo ya tengo acá hecho el trabajo del stencil, bueno, acá yo ya tengo el paso, lo que me interesa es desarmarlo un poco, este material, material, ¿para qué? Para que dé la sensación más de pintura, ¿ven? Si yo miro esta parte, está todo esgrafiado y todo marcado y sobre todo en este esgrafiado que ustedes lo pueden hacer con un punzón o lo pueden hacer con la parte de atrás de un pincel, como si fueran, ¿ven? Esta parte de la madera. Lo que más me interesa es sacarle lo perfecto que queda, ¿ven? Que queda demasiado dibujado. Entonces yo toco ese borde, lo desarmo, lo hago más sugerente y después en la parte donde tengo realmente los ornatos propiamente dichos, empiezo a dibujar, ¿ven? Un rulo acá. O sea, voy haciendo este esgrafiado como es realmente el dibujo. Entonces la idea es empezarlo a cortar, a desarmar, armarlo de esta manera para que me vaya quedando un trabajo que parezca que está fileteado a mano o está hecho en forma pictórica, vamos a decir, no que es una plantilla como lo que estamos usando. No solamente lo esgrafié, a mí me gusta mucho lo que es sugerente en la decoración. Me parece que todo lo que es sugerente es más atractivo que si estaría el stencil hecho negro ahí puesto. Entonces, para generarle un efecto más que me gustaría mostrarlo acá en el contraste, igual ahora vamos a poner el contraste acá, veamos que en ciertos lugares hay como una erosión, ¿no? Como si realmente este marco fuera súper antiguo y tuviera como 100 años, ¿eh? Lo vamos a mostrar ahí, ahí lo vemos, ¿ven? Toda esa parte que está hecha en forma intencional porque lo que queremos es esa lectura. Qué lindo que se ve, chicos, qué bien que filman. Realmente son unos genios acá. Entonces, para borronearlo, una vez que yo ya lo tengo esgrafiado y lo tengo seco, por supuesto, agarro un género, por eso lo hago con pintura al agua y no lo estoy haciendo con pinturas para vidrio, porque necesito erosión. Empiezo como a limpiar de esta manera. Vamos a poner abajo la base, ¿no? Esta base. Ahí. Vamos así, ¿ven? Miren acá. Vamos a ir despacito para que los chicos lleguen. Despacio. Lo único que tienen que tener cuidado con este paso, no equivocarse, porque si le pasan, le pasan, le pasan, lo sacan todo. Vamos a mostrar, ¿ven? Vamos a mostrar ese rulo. Yo empiezo como a golpear despacito. ¿Ven? Que cada vez se va borroneando más. Lo vamos a sacar bastante para que ustedes lo vean muy bien. Vamos a sacar mucho este rulito. Entonces, van a ir controlando. Ahí, ¿ven? Lo saco, lo saco. Y se va dando como un efecto perdido. Ustedes van graduando. Tampoco lo voy a gastar todo. Es como en un solo sector que ustedes lo van a combinar. Cómo sería la composición. Quiero mostrar un poquito la composición, porque eso siempre me interesa mucho y es donde más me consultan. Antes de que comience, Fer, vamos a responder dos preguntitas. Uno que decía, ¿cómo se ve desde el principio esto? Cuando termina el programa, lo pueden rebobinar, ir hacia atrás, hacia el costado, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. Exacto. Y lo pueden volver a ver, entonces, una vez que hayamos terminado la edición. Qué buena la consulta, porque a veces yo voy a mil y a lo mejor la gente se va perdiendo porque están anotando. Bueno, tienen la posibilidad de guardarlo. Pregunta número dos. ¿El paño está húmedo? El paño está húmedo. Apenas húmedo. No desprende agua. No está inundado. Húmedo al límite. Entonces, es apenas pasarle despacio. Cosa de no sacar. Bueno, se me fue todo. Lo vuelvo a pintar. No pasa nada. Pero tengan el control del material. Vayan observándolo. Y ahora quiero ver cómo hago la composición del erosionado. Empieza, bueno, intenso, porque justamente es el inicio del ornato. De este lado erosioné. Ven cómo lo fui perdiendo. Le fui sacando bastantes partes. Vuelve la intensidad. Una intensidad importante. Entonces, lo que yo tengo que, para lograr el equilibrio, no erosionar de nuevo este. No, en espejo no. Sino en inversión. Tengo erosionado acá. Y en el otro detalle del ornato, sería la parte baja, volví a hacer el mismo concepto. Y de esa manera logramos un recorrido. Acá volvemos al mismo concepto. ¿Ven? Ese borrado que casi desaparece, pero no del todo. Lo que yo le quiero explicar de los gastados, que muchas veces es más interesante eso. Genera más atención y se equilibra mucho más que cuando hacemos el stencil intenso y todo parejo. Lo sugerido, lo que tiene combinación, me genera... Ay, qué bueno. A ver cómo está hecho. ¿Qué tiene? Bueno, y eso es lo que queremos lograr siempre en el diseño. Que el otro lo mire dos veces, que el otro pregunte. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, entonces ahí es como uno planea una composición y acá está el resultado. Bueno, así es como fui armando el efecto y obviamente dijimos que está del otro lado. Acá está todo el vidrio natural de siempre. La base, para dar un contraste, bueno, se podría pintar, digamos, el vidrio, pero me pareció más práctico, más original para todos ustedes, poner una base de madera. Mira, generalmente los marcos tienen la base. Es una madera de fibro fácil, nada complicado, de 3 milímetros. Es un marco tradicional. Entonces, ahora vamos a ver el acrílico blanco de la misma empresa de decora. Bueno, estos acrílicos tienen un altísimo poder cubritivo. ¿Por qué? Porque tiene una molienda exquisita. Los pigmentos son de titanio real. Todos los pigmentos están traídos de Alemania. Eso es una garantía realmente. Y ustedes lo van a notar al modo de aplicarlo. Entonces, yo para hacer esta base, lo voy a usar puro, no le voy a agregar agua, nada. Viene con la densidad justa, con una pinceleta chata de pelo sintético, en este caso. Una número 2, una pinceleta importante. Descargo. Y ustedes miren cómo cubre. Bueno, la manera de hacer una base bien dada es cruzar las pinceladas en letra N o W, de esta manera. Y seguidamente agarran un rodillo que también está seco. Es un rodillo de poliuretano fino, que no tiene plástico acá. Ven que tiene plástico en un solo lado. Estos que vienen con los repuestos, no usen los de tela. Yo no lo aconsejo. Bueno, siempre son consejos. Cada uno después va a trabajar con sus herramientas. Y cruzando, a ver si se ve bien lo que quiero explicar. Ven que cuando yo paso un pincel, siempre me quedan rayas. Siempre me quedan amontonamientos de pintura. Y la carga, por más que yo lo peine y demás, es distinto. Entonces, paso con un buen pincel y seguidamente con un buen rodillo. Y voy cruzando, ¿no? Obviamente. Y así me va a quedar una base impecable. Parece sopleteado, sin serlo. No hay registro de pincel, no hay registro de nada. Me queda imperfecta más que nada. Vamos a agradecer entonces, Fernanda, a la firma de Cora, que se incorpora a Coloral. Los productos son realmente increíbles. Increíbles. La terminación, la calidad. Están pensados para restauración realmente. Sí, vamos a hablar mucho de esto. Porque no es decorativo, sino que está pensado para que las obras de arte puedan perdurar en el tiempo. Y entonces, las materias primas son de excelente calidad. Y cada cosa que hacemos nos va a durar para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, justamente como está dividido en tres bloques este programa, vamos a hablar un poquito de la restauración. Vamos a hacer como una introducción. Porque, ¿qué significa la restauración? El que sabe restaurar, primero tiene que saber hacer la técnica. Conocer la técnica en su máxima expresión. Y después va a saber restaurar. Entonces, para saber restaurar, hay que conocer los materiales, los productos, qué elemento se combina con cuál otro. Entonces, bueno, como la empresa justamente tiene una amplia variedad, que, por el otro lado, hay un manual que también ayuda muchísimo para la gente que necesite sacarse las consultas y demás, que hace que podamos tener como un material de consulta. Pero bueno. Pueden entrar, si no, Fer, ahora te dejo seguir con la clase. www.decora.com.ar Y tenemos una preguntita más antes de que sigamos avanzando. Dice, ¿se puede trabajar con látex blanco? Y después la misma persona, que es Mariana Juana García, dice, yo decía látex o gesso también, en vez de acrílico blanco. ¿Puede ser? Sí, sí, se puede. Lo que pasa es que el látex le van a tener que dar dos manos o tres, dejándolo secar entre mano y mano. Este producto, con una mano, la verdad queda impecable. Si quieren, le pueden dar dos, pero no hace falta. Es altamente curativo. Y también pueden usar, bueno, con las pinturas que ustedes tengan. Sabemos que acá, en nuestros seguidores, hay muchísima gente que sabe pintar un montón. Y gracias por estar ahí. Pero pueden hacer un esquema de pintura tradicional, como cada uno sabe. Y puede usar, obviamente, lo que tengo en casa. Bueno, si te parece, Fercita, te tomás un vasito de agua. Sí. Seguimos avanzando con la clase, que es muy didáctica, paso por paso, cómo hacer que las cosas queden bien con un acabado profesional. Es la idea. Fundamental. Es la idea. Y vamos a ver un comercialito de H&N, tomás un vasito de agua y seguimos. Y seguimos. H&N. Logra que cada trabajo tenga tu toque personal, con sus stencils y sus sellos, con diseños exclusivos. Podrás vivir la experiencia de lo diferente desde su Facebook. H&N corte láser. Bueno, la idea sería, bueno, terminar un poquito con este trabajo. Bueno, aparte después, que yo ya hice, obviamente, la base blanca, la dejé secar muy bien. Con estas pinturas le di una mano porque fue impecable. Bueno, acá en el paso yo tengo otro marco. Entonces, acá está la parte de la pintura. Entonces, para ensamblar, pongo la base hacia abajo. Ahí ensamblan todo en el marco. Esto damos todo vuelta. Bueno, y se entiende cómo me va a quedar la pieza terminada. Y este sería el lugar donde nosotros vamos a trabajar. Lo que me faltó ahora explicar sería el marco, ¿sí? Porque el marco, generalmente, bueno, es un marco divino. La verdad que ahí soy muy selectiva. Es un estilo Art Nouveau. Son unas varillas importadas también, pero, bueno, se consigue este material que no tiene que ser un marco así. También podría ser un marco que uno hereda, ¿no? Solemos tener en casa de los abuelos, de los tíos y demás, marcos muy ornamentales dorado a la hoja, donde justamente en el concepto moderno buscamos, bueno, me encanta, pero a lo mejor no me combina con mi casa. Entonces, le íbamos a dar este efecto. Entonces, sobre esta varilla, que acá la traje en crudo, como viene, nosotros le dimos también la pintura blanca que voy a mostrar cómo es. Entonces, por eso quiero verlo. Acá tengo la varilla. Ahí. Que viene con esa pátina. Entonces, con la pintura blanca, miren lo que pinta este acrílico. Realmente, ustedes saben que cuando algo me gusta, se me nota, porque realmente disfruto los materiales nobles, los materiales que nos ayudan, los materiales que nos responden. Y quería mostrar con qué rapidez y con una sola mano, cómo voy haciendo un tapado total. Todo lo que son los bajos relieves o los interticios que tiene la moldura, justamente la elegí a propósito, ustedes van a insistir con el pincel, por eso trabajen con pinceles de pelo sintético, pero que sean grandes, un número 12. O sea, que tengan suficiente carga para insistir. Todo lo que es el último detalle, como es un acrílico, diluya el agua, acá tengo un rociador, pero que pulveriza. No me salpica. Tiene que tirar una lluvia muy tenue de acrílico. Entonces, apenas, apenas hago una pulverización y en el mismo momento estoy insistiendo para que se cubra absolutamente. Este marco tiene que dar blanquísimo. Ya la palabra blanco no me alcanza. blanquísimo, porque es lo lindo, justamente al tener tanto relieve, al tener tanto detalle ornamental, el blanco es lo que le va a dar el carácter. Justamente, las luces y las sombras que va generando el blanco sobre esta superficie me hace la decoración. Así sería, entonces, el concepto de esta base. Pero no solamente tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de ponerlo en blanco, sino que yo le di una terminación con una laca poliuretánica que justamente quería mostrar que las lacas son altamente resistentes, durísimas, con un altísimo brillo. Bueno, vienen con distintos brillos. Viene la laca brillante, que es la que estoy usando yo acá. ¿Por qué brillante? Porque es tendencia. Ya se ha usado mucho el satinado, mucho el mate, viene mucho brillo en los marcos, que tiene que ver con el memo, con este centro, el vidrio de adentro es brillante, entonces el marco también. Siempre hay que saberlo ubicar, esos brillos, pero vamos a decir que ese es el concepto. Bueno, esta laca es monocomponente, o sea, no hay que mezclarla con nada, es una laca al solvente, no es al agua, eso me garantiza la resistencia y obviamente voy a presentar este producto ¿por qué? Porque preguntan mucho sobre los laqueados de mesas, todo lo que es decoración, muchas veces vemos en las casas que venden muebles o en las revistas, en los hoteles, cuando uno viaja, esas mesas con un espejo, con un brillo y uno dice ay Dios mío, ¿qué le están poniendo? ¿la plastificaron? No, son lacas de altísima calidad, una laca no va a tener registro de amarilleo, son absolutamente transparentes, transparentes como vidrio y me hace una gran terminación con una gran dureza y una gran resistencia. Vamos a ir despacio con los laqueados porque ya sé todas las preguntas que van a ver y me encanta que estén ahí. Ya empezaron. Me encanta. Estela Arevalo dice ¿dónde se consiguen estos productos? Esther, podés entrar directamente al Facebook, este no solcito, poneme el Facebook de Decora. Ahí está, la página tenemos. Entra a www.decora.com.ar vas a encontrar ahí todos los productos de excelente calidad con los que estamos trabajando ahora. Así que Etel Arevalo, ya tenemos la primera respuesta a tu pregunta. María Juana García, tu alumna me parece que está como con ganas. Ay, sí, besos a todas, hay muchas alumnas. Para pinceleta, cerda blanda o suave? Para pasar la laca, ahí vamos, todavía está. Ah, no, llegamos ahí. Una novela. María, otra vez, dice, ¿qué tipo de solvente para usar la laca? Bueno, viene un solvente especial también de Decora, recordemos que ya estamos trabajando con productos al solvente. acá no podemos inventar, no pongan diluyentes caseros, porque le van a quitar las propiedades al producto. Entonces, si buscamos alta resistencia, para algo existen fichas técnicas, páginas, que nos están asesorando, en la página de Decora está toda la especificación técnica de los que yo les estoy explicando, pero tengan cuidado con esos materiales. Lo recomendable es que en la primer capa, cuando yo voy a empezar a aplicar esta laca, no la voy a aplicar pura, sino que voy a hacer una mezcla con el diluyente especial de Decora. Entonces, ustedes van a agarrar. Este es el mismo esquema si fuera para una mesa, para este marco, para la decoración. Buscamos la resistencia en el producto. Entonces, en este caso estoy usando la laca brillante, acá está. Voy a poner una medida, miren, miren, es agua. Es maravillosa, por eso lo hago acá. Y le vamos a poner el diluyente especial. Es muy didáctico, los dos frascos tienen la misma tic-tac y así nos vamos a ver cuánto enseguida. Viene el diluyente del poliuretánico. No me pongan cualquier diluyente porque vamos a cambiar las propiedades. Y vamos a poner también una medida del diluyente. ¿Sí? La que no está acostumbrada a trabajar así, bueno, lo pone cucharitas y demás. Ahora mezclamos muy bien y quedó como un agua. Pero miren la transparencia, realmente es así, es divino. Y sobre la superficie, vamos a trabajarlo acá, que ya está blanco y ya está seco. Vamos a pasar una primer mano. ¿Ven? Una primer mano. Lo voy a dejar secar, ¿eh? Como es blanco y esto tan transparente, parece que no le puse nada, pero está el producto. Lo voy a dejar secar. Voy a volver a dar una segunda mano con esta aplicación diluida. O sea, yo lo que estoy haciendo en este paso es sellar la superficie, nivelar su porosidad para que cuando yo aplique la laca pura haga un planchado y una nivelación maravillosa y perfecta. Entonces pongo una primer mano diluida, dejo secar, más o menos, son de secado rápido, pero yo les aconsejo unas dos horas. Vuelvo a dar el producto diluido y en la última doy la laca pura y ahí ya tengo un excelente laqueado. Después vamos a enseñar laqueados al fuego. Bueno, el producto es vencido. Empiécense a acostumbrarse a usarlos, a entenderlos y en la media que vamos perfeccionando las clases, obviamente vamos a ir elevando el nivel para que logramos acabados todavía mucho más profesional porque hasta pueden hacer imitación de esmalte al fuego con esto. Excelente, Fer. Se termina aquí la primera etapa del programa. Exacto. Bueno, mucha información, tienen el video, consulten todo. Y vamos ahora con la... No se pierden. ¿Con qué seguimos? Este es un programa para guardarlo. Obvio. Coleccionable. Totalmente. Voy a distorsionar espejos. Distorsionar espejos. Buenísimo. Una locura bien mía. Bien Fernanda Robarela. Vamos a ver el comercial de Decora y vamos después a distorsionar entonces los espejos. Qué lindo. Decora, especialistas en materiales artísticos y productos de conservación y restauración patrimonial y de obras de arte. Su línea se comercializa en las artísticas más importantes del país y del exterior. Decora, una empresa argentina de cara al mundo. tráeme los trapitos de allá. Y estamos trabajando todo porque esto es un taller. Es el taller de coloral. Claro. Y necesitabas un trapito, Fer. Sí, necesitaba. El trapito que me quedó allá. El amarillito. Bueno, acá tengo los espejos, los vidrios. Bien. Eh, tráeme el tubito con los pinceles. Bien, y tenemos entonces aquí, vamos a ver un comercialito chiquitito, chiquitito de esos que nos hablan de Coloral Master Channel porque Fernanda está con estrenos todo el tiempo Coloral Master Channel. Gracias por estar. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Y le queremos decir, Fernando, entonces a la gente que para hacer la suscripción a Coloral Master Channel tiene que entrar a www.coloral.tv y ahí va entonces a tener las clases que duran hora, hora y media por cada técnica y van a poder aprender a hacer absolutamente de todo. En el Master Channel hice mucho trabajo en vidrio, vidrio primitivo, texturas. Bueno, el vidrio es una superficie atrapante, ¿no? A mí me fascina. Trabaja mucho en la decoración con las luces y demás. Entonces, es un recurso más y esta clase de hoy es muy robarela porque justamente es tendencia absoluta la distorsión del espejo y el vidrio. Para todos aquellos que les gusta la restauración y el reciclado, no me tiren ningún espejo o vidrio roto porque es un recurso ideal para reciclar esas superficies. Vamos a ir de a poco con este tipo de técnica porque quiero que las incorporen, porque quiero que las practiquen y en ese crecer junto cada vez vamos a poner un poquito más de complejidad. Como hoy traigo por primera vez estas lacas vitrales que volvemos a lo mismo, seguimos con los conceptos de decora con la línea de decora pero ahora sí estoy usando una laca las lacas vitrales específicamente que sí están pensadas para trabajar sobre vidrio se trabaja sobre la parte superior y me gustaría ver algunas imágenes que traje de ambientaciones para que querramos hacer esto con todos los vidrios en nuestra casa no vamos a querer distorsionar porque son divinos. Vamos a ir viendo las fotos de las ambientaciones. Bueno, miremos esta entrada con este espejo justamente cómo podemos darle un carácter distinto. Miren, no parece que tuviera agua. Bueno, ahora voy a explicar cómo se hace efecto agua. Totalmente noble el material. No pierdo el espejo porque sigue estando o sea, me va a dar mucha importancia pero también me va a dar un carácter, me va a ser muy especial. Bueno, acá tenemos espejos distorsionados en estas puertas que me fascinan que me parece súper original. Les explico, todo esto es tendencia, todo esto es moda, todo esto es lo que se viene. Entonces, una manera de empezarnos a dar cuenta cómo podemos hacer. Bueno, este también son texturas que podemos hacer. Ahora voy a explicar lo apasionante, cómo vamos a ir despacio. Me gusta mucho el espejo distorsionado o el vidrio en este caso, transparente. me parece que ya la distorsión me está generando todo el concepto para después trabajar. Esto es espejo lo que acabamos de ver. Miren esto, no parece agua. Yo a mí misma me digo las cosas pero bueno, es la idea. Bueno, y acá estamos haciendo un ejercicio que pareciera que estaría lloviendo que son gotas pero en realidad está todo hecho en frío todo con estos productos maravillosos. Por supuesto, le podemos dar color, sí, le podemos dar color, podemos hacer de todo pero bueno, como quiero focalizarme sobre ejercicios muy puntuales vamos a ir de a poco. Como es en este caso, bueno, me gustaría ver la pieza del piso que es esta mariposa donde hice el espejo distorsionado en la parte de atrás donde está después qué lindo se ve la pieza la mariposa está hecha con técnicas fluidos que va a ser el final de la clase de hoy que es un arte el fluido lo vamos a ver como un concepto de arte y diseño y todo el marco está también con una laca negra como acabamos de explicar también un marco muy versace muy moderno y bueno justamente engalanar de esta forma bueno espejo espejo o vidrio como acabo de explicar hay que limpiarlo hay que desengrasarlo con alcohol o vinagre y con un género le vamos a quitar todos los residuos de grasa o dedos que pudo haber tenido para esto voy a trabajar con esta laca son lacas vitrales y dentro de las lacas que tienen 20 colores no no uno más lindo que el otro estaba enloquecida yo con todo esto jugando mal bueno los colores son uno más lindo que el otro yo voy a empezar con el transparente porque el transparente bueno primero que me permite este distorsionar y es algo súper novedoso pero obviamente que podría ser exactamente el mismo ejercicio que yo voy a hacer acá con color lo que pasa que la tendencia viene de esta manera transparente sobre transparente entonces sobre el vidrio voy a agarrar la laca vamos a trabajar con una espátula que me va a alcanzar Paulita de allá vamos a trabajar con algún pincel también ahí tengo las espátulas y vamos a cargar esto es igual que el taller ustedes ya saben es en vivo y así es en el taller uno tiene un yector otro acá los chicos corren un poco y sufren pero bueno así nos divertimos bueno primero quiero que veamos esto ven como tiene una densidad y una consistencia que lindo se ve donde yo puedo empezar a jugar con este concepto una vez que salpiqué un poquito el sector voy a agarrar la espátula y voy apenas o sea desarmo dejo la pancita de la gota y le voy desarmando los bordes si bien quiero algo de ese concepto de digamos de gota también me interesa dejar algunas reservas del fondo de este espejo entonces voy desparramando y dejando abierto lo lindo de las lacas es el secado rápido bueno la transparencia o sea si yo muestro miren no pierdo el espejo ven ven que sigue estando el espejo sigue estando el reflejo y eso lo que me está garantizando es la transparencia o sea no me amarillea y no me va a cambiar el color para cambiar el color bueno tengo las lacas con color obviamente bueno lo voy a estirar de esta manera lo voy a orear un poquito o sea que lo voy a voy a hacer un poquito de ruido porque necesito como evaporarle un poquito el solvente son al solventes estas lacas lo vamos a orear un poquito yo necesito que la laca esté al punto mordiente como es el mordiente cuando ustedes apoyan y se pegotea un poquito el dedo un poco más ¿por qué necesito el punto mordiente? porque cuando yo ahora tire la textura la textura se tiene que agarrar fíjense que tiene una expansión natural porque es una laca bueno yo lo que quiero que esa expansión no exista para poder hacer la textura lo vamos a trabajar un chiquitito más ahí vieron que es bastante rápido ven cuando yo pongo el dedo ven y hace ese ese pelito eso se llama punto mordiente y es el punto que necesito o sea que no esté ni seco ni recién aplicado y ahí vuelvo de nuevo a tirar entonces ¿qué pasa? al estar el de abajo en ese punto el de arriba se sostiene porque el de arriba está fluido entonces puedo generar el volumen el paso siguiente va a ser entonces empezar a texturar yo podría dejar el efecto mojado que me parece súper lindo que es este que tengo acá un concepto es este que parece como si fueran gotas de agua como si fuera un vidrio que está mojado realmente porque también no puedo hacer en vidrio y ahora vamos a hacer texturas como estábamos viendo en las imágenes entonces agarro la pieza agarro la misma espátula y empiezo a mover o sea raspo y voy amontonando el material como generando bordes no va a expandir y me va a hacer todo un efecto que podría ser con dibujo o sin dibujo para que vaya marcando el efecto que tenemos acá una vez que se secó esta pieza acá lo tenemos seco ven como como queda ese espejo ven tengo todo todo ese dibujo miren que divino que queda que es la base del cuadro ¿no es cierto? de la mariposa que estábamos mostrando justamente no quería que el espejo se refleje mucho porque si no la mariposa no se iba a ver como la estamos viendo y el paso siguiente que ya eso es opcional es darle color el color bueno justamente las lacas vamos a ponerle acá un contraste ahí es para que justamente nosotros podamos ver vamos a usar un color bien intenso para que ustedes lo vean pero yo por ejemplo uno de los que de los colores que me pareció súper interesante es el perlado el perlado es una laca también ahí lo vemos tiene un efecto como iridiscente a la luz entonces me genera un color blanquecino ahí lo vamos viendo vamos a mirar así lo vamos a parar para que ustedes lo vean y de esta manera me va dando el efecto como si fuera una opalina ahí lo ven lo podemos aplicar así si no queremos la raya del pincel y van a ir probando autonivela muy bien pero ustedes como la aplican es como me va a quedar el efecto ahora vamos a poner un color voy a poner un color rojo vivo si me gustó rojo vivo es bien de televisión entonces se usan en forma directa tal cual como viene del envase después viene también un solvente especial para lavar todos los pinceles acá está no mezclen estos productos con solventes caseros ni nada y ahora vamos a mostrar por ejemplo el rojo vamos a cargar un poquito más ahí va y así voy cargando en este caso lo cargo así lo puedo cargar con la técnica de la gota si no quiero textura cuando no quiero textura hago esta inundación pero como abajo tengo el relieve entonces me va a quedar todo un vidrio rojo impecable que tengan en cuenta estas posibilidades a la hora de restaurar o arreglar alguna pieza que ustedes tengan de vidrio cristal o hasta mismo porcelana porque justamente el producto en sí es muy noble para lavar los pinceles bueno viene un solvente especial las lacas se usan pura directamente como vienen del envase tienen un secado muy rápido y están pensadas específicamente para trabajar sobre vidrios o superficies no porosas o sea que también podríamos usar otros materiales donde buscamos transparencia porque no son cubritivas ven que son como acuarelables justamente sigo teniendo el vidrio pero vidrio con color los colores son maravillosos sobre todo el vidrio rojo es un vidrio muy caro el vidrio azul es un vidrio muy caro entonces para también la gente que hace vidrofusión y a veces se rajó algo en el horno no me quedó el color que yo quería bueno justamente estas lacas sirven para retocar piezas horneadas con esmaltes o para hacerlo en frío que voy a hacer vidrofusión con efectos en frío con estos productos que hay unas técnicas divinas para que vayamos aprendiendo Mariana Juana García dice las técnicas con laca vitral buenísimo me dio risa que tengo exactamente el mismo estuche de pinceles ¡ay! coincidencia del termo este el Areva lo dice excelente Claudia Drago me encantó súper original Zulma Lambrex una belleza Sandrita Gómez le está mirando dice me encanta Fernanda hermosa la técnica Rosalía Mariela hermosa profe beso desde Santa Cruz Tiempo Sur diario Río Gallegos ¡uy bien! contillón mundo chocolate Nardi dice ¿se pueden recuperar las lacas vitrales cuando pierden fluidez? si está muy si con el diluyente especial si obviamente lo que tenemos que hacer es permanentemente dejarlas cerradas porque si no se va evaporando su solvente pero viene cuando uno tiende a hacerse como más densa ¿no? vieron que es bien aguada pero a lo mejor la tuve hace mucho tiempo entonces con el mismo solvente especial que trae le pueden poner apenas una cantidad y las vuelven a dar fluidez y así vuelven a usarla porque en realidad el punto siempre es este punto gota que es para dar plenos ya vamos a hacer más ejercicios con esto como era la primera vez que lo traía quería que primero empiecen a probarlas que las conozcan los colores se pueden mezclar entre sí justamente entonces pueden sacar colores propios y bueno tienen la variante de perlado que me pareció súper interesante para metalizar los colores siempre vayan despacio practiquen tengan un criterio tengan un concepto yo la que usé en el trabajo terminado es transparente y no le puse color no le puse nada distorsioné un espejo que es un poco la clase de hoy o vidrio terminamos entonces ahora con fluidos en la próxima fantástico el tema ahora chicos pónganse por favor protectores porque ahora empiezo pintura por todos ya me volví loca nos ponemos los delantales mientras vamos a ver una pequeña tandita comercial para los creativos para los que piensan en nuestro bienestar y para los más chicos crema limpiadora de manos con extractos vegetales aroma a naranja limpia pincel removedor de pintura sintética óleo y al agua líquido para transferencia y diluyente para óleos todo 100% biodegradable se puede lograr la mejor obra cuidar nuestro planeta superartes te espera en su facebook superarte ecológico o envíanos un mensaje al 0261 66 28 502 bueno que lindo que estén acá ya estoy en mi tercer mesa increíble la tercera técnica que preparé hoy realmente queremos agradecer todo el equipo de coloral toda la compañía que tenemos los saludos y demás y bueno y ahora me voy a dedicar a esta técnica de fluidos que me piden muchísimo y que realmente para mí es un placer poder generar todas estas ideas porque como siempre digo lo que quiero es que ustedes se den cuenta que se puede hacer vamos a hacer un fluido básico porque el trabajo este realmente es un arte a veces pareciera que es un juego a veces pareciera que no tiene criterio y no es así hay mucho criterio hay mucho concepto hay mucha práctica también y a través de todos esos conceptos vamos a ir logrando los resultados entonces lo primero que quiero explicar es como tenemos que ir manejando las densidades de los productos para lograr esto que se llama fluido o sea tiene que ser un acrílico la base siempre va a ser al agua pero esta pintura al agua va a tener que tener una caída para que funcione con la tirada del producto y pueda lograr los resultados recién cuando yo di la base de pintura blanca hablaba justamente de la densidad que tienen estos acrílicos miren este color naranja es divino acá estoy usando el acrílico de decora naranja y este acrílico para cambiarle esa densidad porque si no no va a caer y no voy a poder lograr el concepto lo voy a trabajar con este producto que se llama consolidante de decora también el consolidante bueno es un concentrado es un producto para dar adherencia a superficies flexibles es un producto maravilloso ya lo voy a explicar con más detalle para la gente que le gusta pintar en cuero en tela tienen una elasticidad prodigiosa y a su vez es un producto que me va a dar tiempo para trabajar con los fluidos porque me va a retardar un poco el secado y eso me va a permitir que yo pueda tener más control vamos a poner del producto puro pusimos una medida de acrílico y media medida de consolidante a este material lo que te voy a pedir Paulita es el rociador que tengo agua eso es alcohol el blanquito y le vamos a poner un poco de agua para que me vaya quedando ahí está un producto que tiene que tener densidad sin sin que sea absolutamente agua o sea que le vamos a poner un cuartito de agua muy poquita agua a su vez vamos a cerrar bien esto y lo van a agitar mucho para que se integren muy bien el acrílico el consolidante y el agua y ahí yo ya tendría mi primer producto preparado ahora vamos a mostrar cómo tiene que darme la densidad ¿ven? tiene que caer como un hilo ahí lo ideal de esto es que a lo mejor ustedes lo preparen con anticipación porque cuanto más tiempo está los preparados en en contacto uno con otros más se van a diluir mejor van a trabajar y el fluido en sí mismo va a ser mucho más noble entonces para hacer esta mariposa yo trabajé sobre una base de acetato ¿por qué? porque mi idea después es cortarlo para que ustedes puedan manejar un diseño volvemos a trabajar con los diseños de de H&N entonces bueno sobre un acetato voy a armar el fluido entonces yo tengo acá mi pieza esto lo vamos a poner lo que también lo que también te voy a pedir Paulita con tiempo es el secador que también lo voy a usar lo vamos a poner acá secador secador de de pelo y acá tengo entonces mi base para trabajar acá tengo ya un fluido seco y acá vamos a trabajar hay muchas maneras de trabajar la técnica bueno yo traje un vaso transparente para que me vayan entendiendo y lo primero que tengo que entender bueno es trabajar con una teoría del color o sea yo tengo que tener un criterio buscar una composición y en esta mariposa bueno me gustó mucho toda esta línea de los magenta de los colores fluo o sea cuando ustedes quieren darle mucha luz a un fluido trabajen con los fluos con los naranjas con los rojos miren que paleta miren los colores son todos los acrílicos ya preparados podría incorporarle algún azul hacer violetas bueno ustedes van como preparando colores donde yo voy a trabajar con esta esta línea que me encanta y otra cosa que tengo que tener en cuenta que el color depende como yo voy cargando va a ser como va a caer sobre esta superficie entonces vamos a ir haciendo distintos ejercicios porque realmente yo puedo hacer hasta falsos acabados yo podría hacer hasta una falsa madera con la técnica de fluido ahora vamos a ir viendo primero vamos a hacer el básico cuando nunca practiqué esto digo bueno ¿cómo empiezo? preparando el material tengo ya los frascos buscamos una paleta de color que se enaltezcan que se enaltezcan entre sí y empezamos a trabajar de forma indirecta porque justamente la técnica yo no voy a pintar sino que se van a ir armando solo los colores entonces el primer color que voy a poner voy a poner el rosa fluo vamos a poner una cantidad que es ahí un pisito ¿ven que hace una línea en la tirada? en el medio de ese rosa voy a poner este color rojo en el medio no le voy a poner mucho tengan en cuenta algo de las mezclas de colores oscurecer es muy fácil entonces apuesten a mucha luz a colores iluminados como el fluo el amarillo por ejemplo que es un color iluminado los colores que saben que me van a levantar el trabajo vamos a poner un poco de este amarillo muy poco muy poco vuelvo a poner el fluo siempre lo voy tirando de lejos y bien alto le vamos a poner el naranja naranja otra vez el fluo ahí y ahora vamos a poner rojo y otra vez voy a poner el fluo bueno ustedes tienen que ir haciendo como un como si fuera un sanguchito de color un color y el otro un color y el otro bien sobre la pieza que en este caso va a ser el acetato tengo muchas maneras de tirarlo pero una manera bueno vamos a ir así despacito le voy a poner algo de blanco para que ustedes lo vean mejor porque si le pongo un contraste lo van a ver mejor todavía vamos a poner blanco ahí en el medio cuando yo lo empiezo a tirar a ver si me va viendo la cámara yo voy viendo ven como va cayendo entonces lo que yo puedo hacer es obligar en la tirada a que salga algún color que me interesa por ejemplo el blanco entonces yo en la inclinación tienen que mover muy despacito el vaso para no mezclar y entonces yo sé que ahí va a empezar a caer el blanco entonces vamos a ir haciendo un dibujo ahí va le voy a poner un poquitito más de blanco acá bastante blanco para que ustedes lo vean bien ahí vamos a ir tirando y voy a ir haciendo un dibujo vamos a poner otro poquito más acá entonces en la medida que yo lo voy tirando ahora va a empezar a caer voy a ir haciendo este dibujo ven ahí va y ahí voy tirando un primer color otra forma de trabajar el color es dibujando líneas entonces voy meteando y voy haciendo otro dibujo los colores están metidos adentro de toda esa composición y todo este fluido que tengo o sea están todos los colores entonces para empezarlos a rescatar para empezarlos a encontrar ahí es cuando yo trabajo con podría trabajar con una espátula es una alternativa ven yo cuando trabajo con la espátula es apenas una caricia miren ven ahí va apenas lo toco miren entonces empiezan a aparecer todos los colores que tengo ahí arriba ahora si yo quiero que ese color se ilumine más o al contrario se oscurezca los colores están adentro entonces con el secador yo voy moviendo el secador en la función que yo quiero miremos acá si yo ahora le doy de arriba esto se va a abrir miren ven y empiezan a aparecer todas las betas si yo quiero correr la beta o empujarla para un sector o para el otro o sea si yo quiero aclarar o oscurecer el dibujo voy inclinando de distintas formas por ejemplo yo sé que acá tengo el color el fluo ahí bien intenso si yo me pongo en ese lugar ahora va a aparecer ven entonces empiezo a tener dibujos betas diseños que van a tener que ver después con la composición depende el color que use obviamente va a ser el concepto si yo estaría usando colores de madera podría ser la beta de una madera voy a explicar cómo la hago si yo pongo colores de piedra de mármoles me van a quedar los dibujos de las piedras yo acá como es una mariposa y era un primer ejercicio quiero que se empiecen a acostumbrar a una forma indirecta y empezamos a entender que con pinturas diluidas y herramientas auxiliares como una espátula o un secador en este caso yo empiezo a dibujar otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el efecto es lento entonces den tiempo piensen evalúen lo que está pasando miren como en la explicación el material ya casi fue haciendo una beta como si fuera de un mármol solo con la frescura con el degradé con la bifurcación con todo lo que tuviera una piedra sin haberlo me falta el color pero bueno yo lo estoy mostrando de esta manera porque quiero que ustedes lo vean que se encariñen con esta manera de trabajar y van a ver que van a hacer arte arte en el fluido que es siempre mi interés mi concepto y la manera que me gusta enseñar esta técnica la llevo a Perú que me la han pedido muchísimo así que queremos decirle a toda la gente que nos está viendo desde Perú vamos a hacer esto fluido va a estar dentro de los temas que vas a dar entonces Fernanda claro que sí porque justamente son técnicas que me piden muchísimo sobre todo para que se perfeccionen lo usan muchos artistas como fondos de cuadro no solamente es para hacer falsos sacados sino para hacer bases ya vamos a ver todo lo que se puede hacer se puede hacer mucha cosa utilitaria también claro porque el fluido no es mezclo un montón de pinturas y que caiga como caiga no por favor eso es una parte una parte que decir bueno existe esta técnica existe se puede hacer grandes cosas por supuesto que sí y ahí está el desafío y bueno esta capacitación claro es que uno tiene que decidir qué es lo que quiere que haga el fluido no que el fluido haga lo que él quiere algo así sería por eso los estoy ordenando con los colores con la dilución las herramientas auxiliares que empezamos a practicar pueden usar la alternativa del acetato porque este acetato después ustedes lo cortan y lo pueden seguir trabajando y es una manera dentro de todo fácil para que le tomen cariño a esto y quieran seguir incursionando y perfeccionándose tiene que ver también esto con mi curso a distancia los cursos online que son un éxito todas mis alumnas besos besos y más besos donde bueno el mes que viene vamos a hacer la clase de fluidos pero bueno acá en el programa miren cómo va cambiando y este relojito que tenemos acá Fer está hecho con fluido bueno acá tengo el fluido es como un mármol claro es como si fuera un onyx una piedra más suave más tranquila ahí lo vemos muy bien cómo queda cómo da el efecto eso no se pinta se hace solo simplemente observando y combinando los colores ahí puse un blanco antiguo un amarillo de nápoles le agregué un verde seco y bueno y fuimos armando un concepto más de decoración por eso en una mariposa dije bueno puedo hacer un color más loco más fuerte para que se vea muy bien en la televisión pero bueno podemos hacer arte ahora voy a explicar cómo hago una madera con esto que es apasionante pero todo tiene que ver con técnicas que primero las tengo que disfrutar me tiene que encantar hacerlo dar alegría y en función de todo eso es práctica como todo si te parece Fercita mientras preparamos lo de la madera vemos un comercial cortito cortito y terminamos el programa buenísimo ¡Gracias! Chau! Acá estoy preparándome todo porque acá todo un despliegue para que justamente podamos ir de a poco con todos estos ejercicios y bueno y darnos cuenta que en principio lo que acabo de explicar sería el fluido básico simplemente le puse el consolidante el acrílico diluí le encontré el punto y fui sacando el concepto en el caso de la mariposa yo lo que hice bueno miren que esténcil divino la verdad que gente de H&M estoy fascinada ¿no? tienen unos esténciles soñados entonces con ese esténcil yo acá tengo mi acetato con el fluido miren el fluido en el acetato me sirve de arriba y me sirve de abajo son divinos y mira del otro lado ya tengo todos los dibujos ya ustedes pueden ir eligiendo entonces cuando ustedes tienen el fluido seco no lo sequen o sea que se seque solo para que no se altere ustedes agarran el acetato calcan la figura de esta manera cortan es bastante sencillo lo que les estoy explicando esto lo puedo usar del lado de atrás a mí me gustó mucho del lado de atrás no me gustó ponerle tanta cosa porque se entendía y en función de todo eso ya me va quedando el concepto de esta técnica que es bastante sencillo lo que les estoy explicando y lo pegué ahora después se los voy a mostrar bien sobre la pieza terminada pero esta es una manera la otra manera de trabajar lo fluido es con las células bueno ¿qué son las células? las células son dibujos que me sirven mucho para hacer piedras o para hacer fantasías acá yo traje un fluido en un color más neutro esto es una célula ¿ven? todos estos dibujos ahí lo vemos muy bien me hay que dar una sensación como de granito como de piedra bueno tiene que ver con los colores que usamos cómo dibujamos cómo puedo borrar cómo puedo enaltecer y cómo puedo ir armando un diseño un poquitito con más efecto bueno entonces vamos a mostrar cómo sería para esto la empresa Superarte que bueno es otro de los auspiciantes un beso grande a Mendoza a todos nuestros amigos de allá a Noelia que son tan generosos y ahora vamos a explicar cómo vamos a lavar los pinceles cómo nos lavamos las manos bueno todo lo que es el mantenimiento hasta les diría que con los productos de Superarte hasta limpia los esténciles que es una manera de no rasparlos de no arruinarlos bueno ahora vamos a ver toda la parte de limpieza que es otro tema en el taller hay que cuidar las herramientas y bueno la gente de Superarte nos ayuda con todo esto entonces bueno acaba de lanzar un producto que es maravilloso que se llama Purin ahí lo tenemos ahí se ve bien es un ligante que se aplica al acrílico en este caso a la mezcla anterior en un concepto de pequeños porcentajes porque realmente rinde muchísimo y es para que justamente el acrílico vieron que recién se movía de una manera integral entera y por eso yo podía hacer diseños más suaves y sutiles bueno cuando buscamos algo con más efecto más visual más loco acá estaríamos usando el el Purin de la empresa Superarte seguimos con nuestras pinturas al agua entonces yo para hacer este ejercicio voy a trabajar con negro con blanco y un gris ahora vamos a cambiar del color total a la neutralidad total bien entonces a cada uno de estos acrílicos que los voy a ya están no se acabamos de explicar como era toda la formulación los voy a mezclar muy bien a diferencia de la mezcla anterior a estos acrílicos con el consolidante todo lo que expliqué le voy a agregar pequeños porcentajes del Purin así se llama también mezclenlo muy bien para que se integre bien toda la materia y le voy a agregar más o menos en esta proporción como una cucharita ven acá acá ahí y ahí cuando hacemos el Purin este que es con el dibujo ustedes pueden o mezclar muy bien o sea yo puedo integrar muy bien este fluido o puedo darle apenas un batidito así ven apenas una mezclada muy suave para que no sea un trabajo con tanta perfección entonces sobre otra base nueva acá vamos a empezar a preparar nuestro producto vamos a hacerlo bien contrastante vamos a trabajar con un vasito transparente para que lo vean bien entonces vamos a poner primero blanco voy a poner bastante blanco le voy a poner muy poco negro porque no quiero que sea tan invasivo miren que poquito vuelvo al blanco alto tienen que tirarlo alto ven para que se mueva fíjense como ya si yo les muestro se está haciendo solo el fluido ahí adentro ven como se empieza a agitar de esa forma ya se están haciendo los ojitos que es justamente el producto es para hacer un trabajo con más efecto le vamos a poner un poquitito de gris mucho blanco nuevamente ahí y ahí ya tengo mi primer pieza lista vamos bueno este si va a ser más más loco vamos a dar vuelta así vamos a girar vamos a poner y vamos a levantar y ahí me va quedando el primer dibujo yo puedo mover apenas ven a mi no me gusta mover mucho porque se hace como un barullo de cosas y la idea es que sea un diseño ahí ahí y volvemos al mismo ejemplo yo tengo la posibilidad justamente miren si ya no parecen vetas de mármol si lo que no no es mármol son los ojos pero bueno era un poco explicar yo puedo agarrar una espátula y empezar a caminar ven yo agarro este negro y lo hago y lo voy ahora cuando ustedes tocan tengan criterio en el tocado porque si yo hago así agito todo y voy a perder el dibujo o sea es ir contorneando ven acá acá tengo otra mancha entonces vengo y voy siguiendo la mancha para allá al igual que el ejercicio anterior yo podría la verdad no lo tocaría pero bueno vamos a tocar de este lado acá en plano ven y voy quitando el exceso de dibujo porque explico todo esto porque ustedes pueden controlar donde quieren más dibujo o donde quieren menos dibujo los ojos que son esas celdas propiamente dichas por el producto que estoy aplicando se hacen en forma natural y porque lo mezclé mal le di apenas un toque y volvemos a nuestra fuente o sea al secador donde yo puedo empezar a sacar los colores que están ahí adentro yo sé que acá tengo negros tengo intensos entonces yo puedo hacer que todo eso se vea mucho más fuerte entonces vuelvo a lo mismo si yo le doy de arriba por ejemplo acá se va a iluminar si yo le doy de arriba acá se va a oscurecer o sea ustedes van a ir buscando y puedo ir haciendo en distintas orientaciones para empezar a buscar la composición que es lo que queremos y se me va a empezar a llenar de celdas porque lo estoy levantando desde su magma desde su interior vamos despacito bien de arriba buscamos miren ven ven como empieza a tener una lectura distinta a este sector o sea vamos armando un dibujo yo puedo ir empujando yo puedo hacer todo un sector puedo venir muy de cerca también acá por ejemplo ahí ven y lo voy lo voy suavizando y voy puedo correr de costado o sea empujar desde acá ahí ahí va y ven como voy haciendo una línea en este sector junté lo de abajo entonces vamos armando la composición la otra opción que yo tengo porque como la idea es diseñar si bien este es libre este puedo hacer como distintos ejercicios es con el pulverizador y agua yo puedo borrar supongamos decir bueno no quiero ese color ahí quiero una cosa más tranquila porque no me dan el diseño entonces agarro pulverizo vamos a ir viendo como se va velando el diseño se va perdiendo y entonces voy armando una composición más tenue dentro de la línea de Cora no solamente tengo la posibilidad de los colores no solamente tengo la posibilidad del consolidante sino que también tengo la posibilidad de los pigmentos pigmentos que son maravillosos pigmentos que vamos a ir conociendo de a poco entonces bueno vamos a hacer simplemente una aplicación rápida para que veamos como yo puedo tirarle un color miren lo que son estos pigmentos le voy dando un tono entonces depende la piedra o el color que ustedes quieran vuelvo a lo mismo puedo con agua pulverizar un poquitito los pigmentos los diluyen con agua y después con el secador le voy dando el color arriba y ahí voy mezclando los tonos y vamos armando la composición bueno por supuesto que todo esto tenemos mucho material para aprender hay cursos que damos capacitaciones son tres niveles se trabajan con resinas ahora trabajé con los productos al agua vamos a trabajar con las resinas con las lacas y todos los materiales que nos permiten hacer una técnica indirecta porque son técnicas indirectas donde dependiendo la aplicación va a ser el resultado y va a ser el concepto de lo que vamos a hacer bien entonces tenemos a super arte con su nuevo producto que nos va a permitir trabajar con el puring que característica tiene el puring es al agua tiene olor se trabaja directo no tiene olor se lava super fácil hay que poner poco producto porque a lo mejor saturamos de celdas y queda como un efecto con tanto ornato que decimos no lo podemos manejar es apenas mezclarlo aplicarlo sean ordenados con los colores tengan una línea una línea de color y de esa forma vamos a poder lograr el efecto y por supuesto se pueden hacer falsos acabados acá vemos una veta de madera hecho eso está hecho con el puring esto está hecho todo con el puring pinturas acrílicas porque el puring viene blanco traslúcido el puring es el producto este que yo mezclo con el acrílico de decora por un lado tengo el puring un producto y por el otro lado tengo los colores que son los acrílicos perfecto buenísimo entonces tenemos una mezcla de el acrílico tiene que ser un acrílico bueno profesional que perdure con el tiempo y el puring que es entonces el nuevo lanzamiento de super arte ecológico que después nos va a ayudar para que podamos limpiarnos Fer este es el juego este es el jueguito acrílico el consolidante y el puring y ahí tengo el juego para empezar después a trabajar por eso yo me preparo todo y en algún momento me pongo a ejercitar como técnica indirecta vamos a seguir con esta técnica de los fluidos porque se hacen falsos acabados con hiperrealismo hacemos efectos de agua hacemos efectos de madera hacemos efectos de piedras bueno es apasionante realmente es una técnica que nos va a dar muchas opciones yo tengo tres niveles de capacitación y bueno es un poco esa es la idea buenísimo que entonces que la gente de Perú va a poder disfrutarte en clases súper súper intensivas y va a llegar el momento en el que nos tenemos que limpiar las manos tenemos que limpiar los pinceles y sigue el momento viste que cuando cocinas tenés que limpiar la cocina exacto entonces para los pinceles tenemos el limpia pinceles de la empresa super arte entonces debo tener otro frasco por allá ah no este perdón acá está ese es el diluyente este es el limpia pinceles bueno limpia pincel se pone una cantidad y ustedes el pincel tráeme algún pincel sucio no me quedó ninguno hay un montón ese ese sí 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 sirve para limpiar todo laca acrílico y todo lo que nos aconseja Noelia es superarte no lavar sino lavarlo directamente miren este de la laca vitral justamente es al solvente qué maravilloso cómo me saca absolutamente todo el residuo ven una vez que yo saqué bien el residuo de la laca después sí voy a limpiar el pincel como estoy acostumbrado con agua y jabón lo que no es aconsejable que ustedes se enjuaguen en un solvente o en agua y después pasen acá o sea el pincel sucio directamente va al limpio de pinceles y después sí pasamos al lavarlo como estamos acostumbrados el producto se va a ir saturando de pintura y ustedes cuando se sedimenta el pigmento abajo vuelcan lo de arriba y van reciclando permanentemente y después tenemos la crema de manos que también anda por ahí y se lavan todo y se lavan los pinceles y bueno todo lo que yo sigo son las 5 de la mañana y yo sigo acá pintando se van todos te cuento que la gente sigue con vos acá me deja la cámara ahí dura y yo sigo acá con ustedes pero ha sido un programa increíble la verdad que ha sido con muchísimas técnicas la gente después lo puede rebobinar y verlo las veces que quiera es verdad porque con mucha información tenés muchos mensajes María Elena Alessandrón y te dice genia total felicitaciones a todos María Juana García fascinada con estas técnicas de fluido todo re buenísimo Marta Quinteros qué hermoso trabajo Fer Sandra Gómez también te sigue acompañando Claudia Drago ¿cómo se puede comprar pigmentos? ¿cuáles son las características? bueno los pigmentos justamente bueno primero que son unos pigmentos súper nobles por la intensidad del color por supuesto lo tiene la empresa Decora son los pigmentos como dije son de molienda ultra fina son importados son alemanes y son ideales para hacer trabajos al temple frescos estucos grisallas o sea vamos a ir trabajando estas técnicas pero hoy lo trabajé con el fluido porque al ser en seco en polvo es universal se puede mezclar con todas las bases bases al agua al solvente sintética lo que quieran es todo un mundo esto que se usa muchísimo para la restauración bueno me voy me voy porque acá ha sido más que lindo toda esta clase feliz del reencuentro bueno tienen todos los datos de los cursos y todo lo que estamos dando nos volvemos a ver muy prontito con más técnicas gracias chicos por el aguante a todos por el desorden que hice y nos vemos la próxima con más programa Estilo Urbano chau 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 Gracias por ver el video.